El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que su deseo es que Cruz Azul permanezca en la capital por lo que quiere impulsar la construcción de un inmueble para el equipo. Se está buscando la mejor opción, para el estadio, para la afición, para la ciudad, para el desarrollo del deporte, no queremos que se vaya el Cruz Azul. La afición nos reclama que hagamos algo, así que vamos a echarle ganas y vamos a impulsar para que se quede, indicó Mancera en una entrevista para W Radio. Además agregó, quieren hacer hacer su estadio y nosotros queremos inversión para la ciudad y van a ser buenas noticias, lo que queremos es que sean buenas noticias para la ciudad, declaró Miguel Ángel Mancera.